Música Hey que onda chicos de Youtube Aquí OGames en un nuevo gameplay de Minecraft Y bueno no es como un gameplay sería una review de otra vez No sé ustedes pero Este sucede un poquito cansadito Pero es que este servidor abre y cierra Entonces espero que esta sea la última vez Que pueda que haga esta review Pero bueno en realidad Lo que es este server se llama Wintercraft otra vez Y él les había dicho que iba a grabar sobre Este que es el oficial O sea oficial oficial Porque había otro que grabé anteriormente Que era como la copia Tiene los mismos warps El mismo mercado Y todo Pero en realidad este ya es como Lo oficial Ya donde puedes Pues no hay tanta diferencia Pero hay mejores comandos Tiene ya anti-hack Y bueno vamos a ver como es Como es esto de los warps Entonces vamos a ir a A warps Esta cárcel Obviamente aquí te llevan Si tienes algún hack Que Ahora no sé si Todavía se puede Pero te kikeaban Bueno ahorita te están kikeando Por el anti-hack Y te lo Si te lo detectan Pues te mandan Y te kikean Y te matan O sea que si tienes No sé Una buena armadura Pues te la quitan ¿Esto qué es? Bien Entonces vamos a ver Otro warps Warps Casino Este no lo he visto A ver Casino Bueno como les iba diciendo También voy a subir Serie de este Solo si me dan El youtuber Que espero que sea pronto Rueda de la fortuna Blackjack Esto creo que todavía No lo abren A ver Dice pronto Acá dice Máquinas Tragamonedas Lot Zuleta Dice Compro de fichas Para tragar Pese de 20 cada ficha Una ficha Y ahora quiero Derecho en el carajo Para comprar una ficha A ver Y luego que la tiro acá Wow No se traigo mi moneda Creo Bueno 20 no son nada Vamos a warps Otro warps Ay No existe Warps Y Cubos protectores Cubos Protectores Bien Aquí como pueden ver En este server Igual me llamo Igual que en los mismos Es Omar OJT Como pueden ver Tengo un skin de Deadpool Como estuvo la película Pues me la puse Pero me la voy a cambiar Y bueno Aquí como pueden ver Son estos cubos 5x5 10x20 Este es el de mayor Este cuesta 900x Este 400x Y este 200x Y bueno Aquí ya los compran Y pueden proteger su casa Para que nadie más entre ¿No? Y cerro esas cosas Vamos a Lent Que bueno Ya todos saben Como es Pero A ver si hay Algunas mejoras Aquí entras Al portalito Y como puedes ver Aquí hay cosas Aquí ya no puedes Este Pues entrar Ah bueno Acá saliendo de esta línea Es el pvp Pero bueno Debo decir que estoy grabando Estoy grabando Estoy grabando No me violaron Si quiero Bueno Como pueden ver Este Aquí de este lado Pues ya es infinito Este sería como Donde apareces Y allá pues es el El pvp Y podemos ver Que ya van a pelear Pero bueno Vamos a otro guard Guard Mercado Este es más importante Veremos como son Los estos Y ¿Cómo han multiplicado? Pues no puedo Porque Estoy grabando Ah es que me vieron Con la armadura de diamante Pero bueno Bueno Ven que todo esto Se puede vender Bueno Lo puedes comprar Le das click Izquierdo Y te dice el precio Y en el click derecho Ya Lo compras Aquí compre uno Ya tenía dos Pero bueno Vamos a ir al área subterránea Que ya es otra cosita Acá como pueden ver También Este es un poquito caro No sé por qué Los venden así como Por uno Uno por uno Deberían decirlo Por stacks O lo que sea Pero bueno Ahí como pueden ver Les va dando Los precios Y está bastante bien Ahí vamos a ver Mercado del ITV Bueno Pwp El spawn ya lo vieron Ya se los enseñé Y la winter shop No sé bien qué es Ahorita vamos Ah ok Arenas pwp Configuración Solo se pueden usar Pocines no manzanas pp No pides alimentar El morir en la arena No pides la experiencia Muy bien Tú pides la mochila El morir Ok Combate contra Contra otros clanes Tornos semanales Ah muy bien Aquí son varias arenas Depende Aquí puedes ganar Experiencia y dinero Aquí puedes Con los torneos Pues ya te van dando El premio Conforme al torneo Y aquí Clan Wars Es tu clan Pelea contra otro clan Y pues ya Ah como pueden ver Ahí en el chat Dice Expulsado del servidor Incumplir las reglas Entonces ya no te envían A la cárcel Sino que te quiquean Del server Puedes volver a entrar Vamos a War Y lo último Que es Winter Shop Winter Shop Oh fuck Bien Bien aquí dice Gatic Efectos Y partículas Pronto Bueno Pues ya que Aquí tengo una pocioncita Tengo dos pociones Tengo De esta tengo más cosas Pero Pues a ver Ahorita no quiero sacarlas Ya después les enseñaré Todo lo que tengo Que Sería en el próximo capítulo Para que ya Nos vayamos familiarizando más Para que Los subs Vayan entrando Me vayan conociendo Y así cuando entre pues Igual le grabo ¿No? Con alguno de ellos Entonces Vamos a ver Vamos a ver la lotería Yo siempre pongo 7 No sé por qué Siento que ese es mi número de la suerte Aunque nunca he ganado Pero lo siento Algún día ganaré Y bueno Esto ha sido todo chicos Vamos a entrar a Lent Y aquí nos despedimos Así que Adiós Altyaz 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 Altyaz